Para que la audiencia les presento San Juan de Miraflores, este es uno de los distritos, hay tres distritos, no me sé los otros nombres, pero el principal es San Juan de Miraflores, en la ciudad de Lima, uno de los municipios populares que hay. La mayoría de los puentes venezolales son así, como notas acá. Este es en Lima, Perú, zonas populares. Aquí vemos la vía del tren y aprovechamos que viene uno, no el tren, este es el metro, metro Caracas, perdón, es que ya me quiero ir para Venezuela, mañana vía a Venezuela y me equivoqué. Metro de Lima. Aquí hay dos sistemas de tren activo, este, metro de Lima, urbano y los ferrocarriles, trenes que van hacia la provincia. Aquí hay dos sistemas de tren. Aquí hay dos sistemas de tren.